Hola amigos, os voy a contar por qué estamos en casa. Estamos aquí porque hay un virus y ese virus es muy, muy malo. Hace que las personas mayores se pongan muy malitas y que tengan que ir al hospital como esta señora. Pobrecita. Por ahí viene el helicóptero. Por eso no vemos, estamos en casa y no vemos a nadie. Sí, yo me quedo en casa y vosotros lo estáis haciendo muy bien. ¡Yo me quedo en casa! Yo me quedo en casa. ¡Nosotros nos quedamos en casa! Yo me quedo en casa. Por eso no vamos al colegio, ni al parque, ni siquiera se juega al fútbol. ¡Mmm, qué rico! ¡Ups, perdón, sigamos! Y este virus está por todo el mundo. Y como lo paramos, muy sencillo, nos tapamos la boca cuando estordinamos o tosemos y nos la tapamos con la mano, no con el brazo, no con la mano. Bueno, ¡adiós! Yo me quedo en casa y vosotros... ¡Adiós! Gracias.